A ver, a ver, para aquellos que dicen que sí se va, que no se va, hay los votos más seguros son los de UNES, 48, por ahí hay alguien que está sumado, no voy a decir, pero hay 48 votos en UNES, vamos a ver si me ayuda producción y le ponemos el logo de UNES, que serían 48 votos, escuchen bien, 48, vamos a ir sumando, luego, y vamos a ir poniendo el número que voy diciendo en pantalla, 48, y vamos a ir sumando, los socialcristianos son 13, no son los 16, son 13, 13 votos que hay seguros, 13 votos del partido socialcristiano, vayan sumando, luego tenemos izquierda democrática, 6 votos, 6 votos de izquierda democrática, entre los que sí, que no, hay 6 que realmente están, no les voy a decir quiénes son, pero sí, si quiénes no son, que todo el mundo lo sabe, no, este, y los que son, están ahí calladitos, pero son, van a votar porque ya están cansados del tema, independientes, hay 11, bueno, ahí están, los que están liderados por Vigilio Saquicella, por ese grupito independiente, hay 11, vayan sumando, y los que están cansados también del gobierno de Lazo, de Pachacuti, son 19, y allí sí nombramos los que, los que se han vuelto contra la ciudadanía, diciendo que les asiste la razón, que hay que ver esto, Ricardo Banegas, Mario Ruiz, Gisela Molina, Sofía Sánchez que son con los que no se cuentan, pero hay 19 de Pachacuti, es posible que salga uno u otro más, igual alcanza, 19, hay en total, ya está poniendo producción, uno por uno, UNES 48, Social Cristiano 13, Izquierda Democrática 6, Independiente 11, veanle la carita de Lazo como está, Independiente 11, Pachacuti 19, total 97 votos, a ver, sumemos, 48 más 13, más 6, más 11, más 19, ¿verdad? Solo entre 19 y 11 hay 30 votos, ¿no? 30, 43, 49, 50, sí, 97 votos en total, 97 votos que son los que van a decir si el presidente Lazo se queda o se va, probablemente sean 95, probablemente sean 94, pero son los que van a decir que Guillermo Lazo tiene que irse, lo vimos, no es solamente lo que estamos analizando así poquito a poco nosotros, sino lo que están diciendo muchas redes sociales que ya tienen sus análisis, los votos reales, quizás no les alcanza el recurso o quizás les alcanza, pero quizás hay gente que todavía tiene conciencia y que sabe que está muriendo mucha gente por la ineptitud de un gobierno que no quiso entender y que no cumplió. Lamentablemente esa es la verdad. Así es que con estos 97 votos, 94, 95, Lazo está ahí. No sé qué va a pasar porque aún quedan, entiendo que tres semanas aproximadamente para que se vaya, para el juicio político. Pero ahí está llorando ya los mismos de siempre, ¿no? Banegas está llorando, Villavicencio, Ruiz, Ruiz, que ya dicen que no, que ellos no van a aceptar jamás esta situación del nuevo líder de la Conay. Es decir, todo esto está ajustado a una sola cosa, a los intereses económicos, porque aquí no hay interés popular, mucho cuidado con eso, no hay interés con el pueblo, hay el interés de yo estar bien, tú estás bien, nosotros y todos nosotros estamos bien, el pueblo que se joda. Entonces tenemos, voy a repetirles, 48, UNES, 13, Social Cristiano, 6, Izquierda Democrática, Independientes, 11, Pachacútic, 19, 97 votos. Y habrá que ver quiénes son los que no van. Y los que no van tienen que ser señalados como traidores del pueblo. La ciudadanía ya no aguanta más lo que está pasando en el Ecuador. La ciudadanía ya no aguanta más es mala, sino atrás. La ciudadanía ya no aguanta más los que no están las cambiosậmológicos, aquí mismo les böедores deero.